La clase de hoy, ¿qué se refiere? Bueno, tres temas, aunque cuatro temas se mencionan ahí, lo que son problemas de lazos familiares, problemas de campeonatos, planteo de ecuaciones, y dentro del planteo de ecuaciones también está la parte de cuatro operaciones, que se resuelven básicamente, similar a los problemas de planteo de ecuaciones, me refiero a la interpretación, pero que, digamos, suelen aplicar las operaciones básicas sin empleo de alguna variable, ¿no? Generalmente. Bien, vamos entonces a empezar con la primera parte de lazos familiares. Recordadlo, muchachos, que en lazos familiares hay básicamente dos tipos de preguntas. No, aquellas que nos pedían identificar la relación de parentesco, ¿no? Identificar parentesco entre una y otra persona, y aquellas que nos pedían el menor número de personas en una reunión familiar. Vamos a verlo por acá. Primero, co-identificar parentesco, ¿no? Digamos que usted está en repaso, hagamos un recordatorio rápido nada más. Se realiza un procedimiento regresivo desde el final, ¿no? O sea, como el cangrejo, hacia atrás. Por ejemplo, el único hermano del padre, el esposo de la única hermana de mi padre, es Carlos. ¿Qué es el hermano de Carlos de la hermana de mi padre? Bien, veamos a ver, muchachos, la resolución de este problema. Como les decía, se empieza de la parte final. Acá dice mi padre, ¿correcto? Mi padre, pero estamos hablando de Carlos, así que el primero que tendría que ubicar es a Carlos. ¿No? Carlos, porque dice mi padre, hacia atrás. Ah, perdón. El único hermano del padre, el esposo de la única hermana de mi padre, es Carlos. Toda esta persona, hasta mi padre, es Carlos. Hay que ver quién es esta persona con respecto a mí. Obviamente, chicos, acá habla de un yo, de un yo, ¿no? Del que están hablando del problema. Entonces, empezamos por el yo. Y colocamos entonces a mi padre, no viendo hacia atrás, mi padre. Luego, hacia atrás, la hermana de mi padre, o sea, si es mi padre, su hermana, la única hermana, además, es ella. La única hermana. Sigo hacia atrás. El esposo de esta única hermana. El esposo de ella. El esposo de ella. Ahí está. El esposo. Sigo hacia atrás. El padre del esposo. El padre de él. El padre del esposo, que sería, vamos a poner por aquí, él. El padre. El hermano de este padre. Sigo hacia atrás. El hermano, el único hermano de este padre, además. Ahí está. Él, todo esto que está acá resaltado, es esta persona. Y esta persona dice que es Carlos, es Carlos, él es Carlos. Ahora sí respondemos, ¿qué es el hermano de Carlos de la hermana de mi padre? A ver, el hermano de Carlos, correcto, es él. Él es el hermano de Carlos. Y la hermana de mi padre es ella. ¿Qué viene a hacer entonces? Él de ella. Su suegro. ¿Correcto? Bien. Como ven, muchachos, esa era la forma de trabajar cuando tratamos de identificar parentesco. No identificar todas esas expresiones. El único hermano, el padre. Todo eso se refería a una sola persona. Y hay que ver en el entorno de la cual se rodea el, vamos a decir, el protagonista del problema. ¿Correcto? Visualizarlo. ¿Quién es? El otro tipo de preguntas le decía la cantidad mínima de personas. ¿Correcto? Bien. Se establece ese número de generaciones desde el mayor de edad y se completa de forma conveniente. Bien. Vale decir primero, chicos, que estos problemas, bueno, se suelen trabajar también con lápiz y borrador, borrando, ¿no? Digamos que no cumple uno y otro. Pero, bueno, también debes tener en cuenta que el menor número de personas se da teniendo en cuenta que las personas tienen más de un rol familiar. O sea, una persona puede ser padre, a su vez puede ser muchachos hermano, a su vez es yerno, a su vez es suegro, etcétera, etcétera. Una misma persona puede ser varios, según las condiciones que se dan. Por ejemplo, en una reunión familiar dice, observamos a un abuelo, dos hijas, un nieto, un padre, una madre, un tío, una tía, dos hermanos, dos hermanas, un sobrino, dos sobrinas, un tío, abuelo, un sobrino, nieto. ¿Correcto? Bien, y nos piden cuántas personas como mínimo hay en dicha reunión. Bien, chicos, veamos por aquí cómo resolvemos. Como les dije aquí, la idea es primero empezar por las personas de mayor edad o las de menor edad, porque ellas nos dan justamente el número de generaciones. Si hay un abuelo, obviamente van a haber tres generaciones, abuelos, padres, hijos. Si hay un bisabuelo, van a haber cuatro generaciones, lo mismo si fuera nieto o si fuera bisnieto. ¿Correcto? Esas personas nos van a dar el número de generaciones que hay en una reunión familiar. Entonces, si aquí vemos al abuelo y al nieto, hablamos entonces de tres generaciones. ¿No? El abuelo, otra generación más por aquí y por acá otra generación más, en la del nieto. ¿Correcto? Ahí están las tres generaciones. Solamente le faltaría ubicar por este lado. ¿Correcto? Ahora, también mencionan, fíjense, un tío abuelo y un sobrino nieto. ¿No? Bueno, resaltemos el tío abuelo. ¿Qué tiene que ver realmente con el sobrino nieto? Pero, chicos, si hay un tío abuelo, tiene que estar en esta generación del abuelo. Y obviamente él sería el sobrino nieto. Pero, para que sea el tío abuelo, tiene que ser hermano de él. Entonces, ahí ponemos hermano. Él es el tío abuelo. ¿Correcto? Bien. Ahora, todas las informaciones que vienen, muchachos. Por ejemplo, acá hay un tío. Él es el tío porque acá va a haber, obviamente, al ser abuelo, va a tener hijos o hijas que hacen que él sea tío. Pero faltaría una tía. ¿Correcto? Los dos hermanos ya están. Faltan dos hermanas. Dos hermanas. ¿Correcto? Y como hay una madre, entonces, las dos hermanas, una de ellas tendría que ser la madre de él. Ponemos por aquí. Ahí están. Las dos hermanas. ¿Correcto? Pueden notar que ella es la madre de él. Él es el padre de él, como ya dijimos hace un rato. Él sería, ella sería la tía de él. ¿No? La tía. Y al revés, él es el sobrino de ella. Hay dos sobrinas que serían ellas dos, las dos sobrinas de él. ¿Correcto? Un sobrino nieto que ya dijimos hace rato. O sea, ya están todos ya. Por lo tanto, el menor número de personas serían dos, cuatro, cinco personas, como mínimo. Muy bien. Veamos entonces, muchachos, primero problemas de las dos familiares. Empezando, a ver, con la pregunta uno. Problema uno. A ver, un minuto, a ver, para que le resuelva. Ajá, muy bien, Teresita. Muy bien, muy bien. Claro, entonces avanzamos rápido nomás. Muy bien, Milagros. Muy bien. Bien, correcto. Muy bien. Las preguntas tampoco están, digamos, complicadísimas porque trata de poner más o menos el nivel de un examen de emisión, ¿no? Un nivel MEI. Bueno, las de examen de emisión tampoco son trancas. Son raras las preguntas trancas. Y normalmente las dejamos de resolver porque tratamos de resolver la mayor cantidad de preguntas. Bien, a ver, muchachos. Resolviendo. A ver, muchachos. Dice aquí que Mario y María tienen cuatro hijas. Bien, recibo bien. Entonces empezamos por ahí a ubicar a Mario y a María y a sus cuatro hijas. A ver, una, dos, tres y cuatro. Correcto. Cada una de las cuales, dice, cada una de las cuales tiene tres hermanos varones. Pero esos hermanos varones son para todas, obviamente, ¿no? Tres hermanos varones. Dice que por acá colocamos a los tres hermanos varones. Cada una tiene los mismos tres hermanos varones. Y cada una de ellas tiene dos sobrinos. Bueno, aquí sí habrían varias situaciones, pero en cualquiera hay que colocar a dos sobrinos que van a ser hijos de ellos. Entre los tres van a tener dos hijos. Muy bien, Hayet. Entonces podemos colocarlo, por ejemplo, así. Un sobrino y otro sobrino, que son los hijos de sus hermanos. Podría ser que uno de ellos no más tenga a los dos. Igual. No cambia la cantidad de personas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si contamos, el mínimo de personas serían dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, como ya dijeron. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahora con la pregunta dos. A ver, y de repente ya lo sacaron ya. Yo me llamo Lisette. Bueno, no, yo la que narra el problema. Mi hermano Miguel y la esposa de mi hermano es Luisa. Si yo tengo solo un hermano, ¿qué parentesco tiene conmigo? El hijo del hijo del suegro de Luisa. A ver. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rocío, bien Teresita, bien Cielo, bien Ayet, bien Hayet. Muy bien. Bien, como dijimos, chicos, en estos problemas de parentesco, se empezaba, ¿no?, en forma regresiva. ¿Correcto? A ver. Primero, dice, yo me llamo Lisette, mi hermano es Miguel y la esposa es mi hermano es Luisa. Bueno, esa información. Pero yo tengo un solo hermano, además dice, en lo que nos dice, ¿qué parentesco tiene conmigo? Es ahí donde se empieza en forma regresiva. El hijo del suegro de Luisa. Bien, pero antes de hacer eso, veamos la información que nos dan en el problema. Yo me llamo Lisette. Aquí, obviamente, no voy a trabajar en forma regresiva porque esta es información que nos dan de manera directa. La regresiva es para determinar el parentesco, ¿no? El parentesco de la persona, que es en la pregunta justamente aquí. Entonces, como dice, yo me llamo Lisette, mi hermano Miguel, mi hermano Miguel, vamos a decir, su hermano es Miguel, y la esposa de mi hermano es Luisa. Ellos son hermanos y su esposa del hermano es Luisa. ¿Cómo ven? Chicos, esta es información de problema. No pueden hacer aparte. Yo tengo un solo hermano. Es el único hermano. ¿Correcto? Pero, para responder justamente, para identificar el parentesco de una persona con otra, es ahí donde se va a informar la regresiva. Para identificar el parentesco. Por eso la pregunta es, ¿qué parentesco tiene conmigo el hijo del hijo del suegro de Luisa? ¿Correcto? Aquí, entonces, empezamos por la parte final, a Luisa. Y como ya lo tenemos aquí graficado, ¿no? Ella es Luisa. Sigo hacia atrás. El suegro de Luisa. El suegro de Luisa sería el papá de Miguel. O sea, él. Sigo hacia atrás. El hijo de este suegro. El hijo de este suegro. Bueno, sería, obviamente, Miguel. Recuerden que Luisa tenía un solo hermano. Así que, estamos acá otra vez. El hijo del suegro de Luisa. Sigo hacia atrás. El hijo, ¿correcto? De este Miguel. ¿No? El hijo de él. Ahí está. O sea, el hijo de ambos, en otras palabras. Y la pregunta es, ¿qué parentesco tiene conmigo? ¿No? Recuerden que la que estaba hablando era Lisset. El yo. Yo es Lisset. No yo, sino el yo del problema. Entonces, muchachos. Entre estos dos, ¿qué parentesco tiene él con el yo? Con Lisset. ¿Correcto? Como pueden ver, él es su sobrino. Ahí está. Muy bien. He visto que él la resuelto correctamente. Bien. Vamos ahora con la pregunta tres. Ni seguro que no están presentes. Hay personas que son familiares hasta la cuarta generación. La relación entre Adolfo y José es la misma. Ajá. Muy bien, Milagros. Bien, Alejandra. Bien, Teresita. Bien, Rocío. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. La relación, dice, entre Adolfo y José es la misma que Daniel y Juan. Si José, Miguel y Alberto son hermanos, además se sabe que Daniel es hijo único de José. Y Juan es el menor de todos. ¿Cuál es la relación entre Adolfo y Juan? Muy bien. Muy bien, Rocío. Bien. Entonces, muchachos. Primero, dice, a ver, la relación entre Adolfo y José es la misma que Daniel y Juan. Si bien es cierto, no nos permite ubicar en un diagrama, ¿no? En un diagrama, vamos a decir, en un árbol genealógico, ¿no? En un diagrama tipo árbol, un árbol genealógico, no nos permite ubicar nada aquí. Solamente hay que anotar a un costadito. Adolfo, entre Adolfo y José, ¿correcto? Adolfo es la misma relación de parentesco que Daniel tiene con Juan. La relación entre Adolfo y José es la misma que Daniel con Juan. Es la misma. O sea, si Adolfo es tío de José, Daniel también es tío de Juan. Si Adolfo es abuelo de José, Daniel también es abuelo de Juan. A eso se refiere. Muy bien. Ahora, empezamos a ubicar, dice, si José, Miguel y Alberto son hermanos, ahí empezamos. Ellos son hermanos. José, Miguel y Alberto, hermanos. ¿Correcto? Bien. También nos dice que Daniel es hijo de José. Es hijo único de José. Ahí está Daniel. ¿Correcto? Bien. Bueno. Pero, chicos, luego nos dice que Juan es el menor de todos, ¿no? Y con esto no nos ayuda mucho. Pero si leemos lo que hay al inicio, en la reunión están presentes seis personas, de las cuales ya tengo cuatro. Ya tengo cuatro. ¿Correcto? Bien. Además, que Juan es el menor de todos. Juan es el menor de todos. O sea, chicos, Juan tendría que estar por aquí. Es el menor de todos. Ojo, recuerden que son hasta la cuarta generación. ¿No es cierto? Entonces, ahí vamos colocando, fíjense, aquí arriba una generación, dos generaciones, tres generaciones y cuatro generaciones. Pero nos falta una persona para esta. Y lo que nos falta es justamente Adolfo. Pero Adolfo dice, tiene la misma relación con José que la que Daniel tiene con Juan. ¿Correcto? Entonces, muchachos, es evidente, es evidente. A ver, aquí, Adolfo tiene la misma relación con José que Daniel tiene con Juan. Entonces, como Adolfo va a tener que estar aquí. ¿Correcto? La relación con José, bueno. Y va a ser la misma que Daniel con Juan. Y eso, chicos, que Daniel es el padre de Juan. Por lo tanto, Adolfo será el padre de José. Al ser padre de José, tiene la misma relación que Daniel con Juan. ¿Correcto? Pero también va a ser padre de Miguel y de Alberto, ¿no? Porque él es el padre de todos ellos, algo que son hermanos. Y ahí están las cuatro generaciones. Muy bien. ¿Qué es la relación entre Adolfo y Juan? Entre Adolfo y Juan. Correcto. Bisabuelo, bisnieto. Ajá. Muy bien, muy bien. Bien cielo, bien hayet, bien hayet. Ok. Esa es la respuesta. Correcto. Sigamos. Bueno, chicos. Como tenemos que ver otros temas también, ¿no? Si seguimos con paréntesis, ¿cómo está terminando? Aunque las otras demandas están complicadas. Vamos dando una revisión primero a los otros temas. Por ejemplo, los problemas de situaciones deportivas o campeonatos. No, situaciones deportivas. Generalmente, chicos, son encuentros de fútbol. Fútbol, generalmente. No, aunque también hay algunas otras preguntas. Pero las preguntas que ameninen esa mención. En su mayoría se refieren a situaciones deportivas. Veamos entonces, recordando algunos puntos importantes respecto a esto. Bien. Para entender mejor este tipo de problemas. Bueno, ustedes ya, obviamente, lo hemos hecho en el básico, tenemos en el intermedio. Ya ustedes lo deben tener presente, ¿no? Ven, chicos, aquí he colocado, bueno, a tres equipos. Perú, Brasil y Argentina. Con los resultados que se dieron. Y ojalá se puedan dar en esta Copa América, ¿no? Y en las eliminatorias también. Pero bueno, nada nos cuesta soñar. Así que, chicos, estos resultados, este triangular que está entre todos, nuevamente se le asocia a una tabla de posiciones. Tabla de resultados, de posiciones. Vamos a poner por aquí. Ah, ok, Teresita. Fe, fe. No. Tienes que tener fe. Bien. Chicos, entonces colocamos a ver equipos. Los goles a favor, goles en contra. GF y GC normalmente. Aunque también suelen, en una tabla de posiciones, suele haber más información, ¿no? Como partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, etc. Pero bueno, vamos a recordar algunos puntos importantes. Lo otro es fácil de, digamos, de visualizar. Pero, a ver muchachos. Y aquí, por ejemplo, para Perú, acá tiene dos goles a favor y acá tiene tres goles a favor. Hacen un total de cinco goles a favor. Recuerden que los goles que se anotan acá a favor es el total de goles que ha anotado Perú en todos sus partidos. ¿Correcto? Los goles a favor de Brasil, acá tiene uno y acá tiene dos. En total podemos decir que son tres goles a favor. Y los goles a favor de Argentina, ¿no? De Argentina, acá tiene uno, acá tiene dos. Serían tres a favor. Ahora, los goles en contra. Recuerda que los goles a favor de un equipo son en contra del otro equipo. Por ejemplo, para Perú, acá tiene Brasil un gol que anotó a favor de Brasil, pero en contra de Perú. Y Argentina también tiene uno en contra de Perú. Entonces, el total de goles serían dos en contra. Le decimos a favor ahora para Brasil. Perú le ha dado dos en contra a Brasil. Y también Argentina dos en contra. Así que serían cuatro en total, en contra. Y de Argentina, de la misma manera, tiene tres que le anotó Perú en contra de Argentina. Y dos que le anotó Brasil en contra de Argentina. Cinco en total. Muy bien. Ahora, algo que sí deben darse cuenta, chicos. Hay problemas en los que no le colocan una de las casillas. Pero deben tenerse en cuenta que el total de goles a favor, como en este caso son 11. Y el total de goles en contra, que también son 11, siempre resultan iguales. ¿Correcto? Es lo que anotamos como primera observación. El total de goles a favor es igual al total de goles en contra. ¿Correcto? Bien. Ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan, muchachos, una tabla y nos piden los resultados, los goles que se anotaron en cada partido? Eso es, chicos, digamos, algo que ya de repente alguno lo debe recordar. Esa aplicación de una relación rápida. ¿Cuántos goles, por ejemplo, se anotaron entre el partido de Perú y Brasil? ¿Correcto? Obviamente, muchachos, lo que va aquí. Vamos a decir, a ver. Aquí van los goles a favor de Perú, los goles a favor de Brasil. Pero no son los únicos a favor de Perú y Brasil. ¿Correcto? Estos también son a favor de Perú. Y estos son a favor de Brasil. ¿Correcto? Estos son a favor de Brasil. Bien, entonces, muchachos, el total de goles a favor de Perú y Brasil, yo lo puedo observar aquí, que son cinco a favor de Perú y tres a favor de Brasil. O sea, son ocho. Todos estos de acá, en total, son ocho. Pero yo no quiero los goles que están aquí. Vamos a decir, yo no quiero estos goles. Quiero solamente los goles que se anotan en este partido. Hay que quitarle, entonces, hay que restarle estos goles. Pero estos goles son en contra de Argentina. Estos dos son en contra de Argentina. Y tú ves que los goles en contra de Argentina son cinco. Entonces, muchachos, estos son ocho menos cinco, que son justamente tres. Entonces, es lo que vamos a anotar siempre en, vamos a decir, como observación. El número de goles en un partido, como por ejemplo A y B, son los goles a favor tanto de A y de B, ¿no? Los que participan en ese partido, menos los goles en contra del otro equipo, ¿no? Que han sido anotados también por A y B. Menos en contra del otro equipo. Por cierto, esto siempre resulta para, obviamente, un triangular, ¿no? Un, vamos a decir, una competencia de tres equipos. A ver, ¿se entendieron eso? Vamos a borrar por acá. Ahora, ¿cuántos goles se anotaron en el partido de Perú-Argentina? Decimos, goles a favor de Perú, goles a favor de Argentina, ¿correcto? Menos en contra de Brasil. Sería en cinco y tres, ocho menos cuatro, cuatro. Cuatro goles. De la misma forma, los goles que se anotaron en el partido de Brasil-Argentina, ¿no es cierto? Los goles que se anotaron en el partido de Brasil-Argentina, serían los goles que se anotaron a favor de Brasil, a favor de Argentina y en contra de Perú. Sería tres más tres, seis, menos dos, cuatro también. En ese partido también fueron cuatro. ¿Está bien? Bien, claro que lo podemos comprobar porque ya lo hemos anotado en un inicio esto. Ahí está. Dos más uno, tres. Tres más uno, cuatro. Y dos más dos, cuatro. ¿Correcto? Ahí están entonces. Muy bien, Teresita. Entonces, chicos, cuando tengan una competencia de tres equipos, esto resulta fácil de aplicar, práctico, para muchos problemas. Por ejemplo, a ver aquí. La tabla muestra el resumen, dice, de un triangular. ¿Cuál es el resultado del partido entre A y C si quedó empatado? Aquí está. Esta es la tabla. Ahora, lo primero que hemos anotado, chicos, que aquí hay una casilla que está vacía. Y hemos dicho que el total de goles en contra y el total de goles a favor es el mismo. Cinco más cinco más cuatro es catorce. Acá también debe ser catorce. Como seis y cinco suman once, faltarían tres. Y luego veamos a ver los partidos. De A con B, A con C y B con C. ¿No? Bueno, es una forma, digamos, de ver. Como queremos el partido de A con C. ¿Correcto? Bueno, entonces, chicos, pregunta primero. ¿Cuántos goles se anotaron en este partido? Sería A con C. Seis más tres menos cinco. Ahí está. Que son cuatro goles. Muy bien, muy bien, Teresita. Pero como resultó empatado, chicos, y son cuatro goles en total, dos a dos. Muy bien, muy bien. La resulta entonces de A con C quedó dos a dos. ¿Correcto? Entre los chicos, una pregunta así les ha venido en su examen. Directo, nada más, rapidísimo. Solo me estamos recordando. Así que la pregunta seis no la puse porque es indirecta. Aunque la siete también es similar. Solamente que fue un poquito más parecido al ejemplo que les he puesto. A ver cuánto sale. Tres equipos de fútbol A, B y C. Han jugado dos partidos en la pregunta siete. Ajá, muy bien. Muy bien, Teresita. Han jugado dos partidos cada uno. Se dan tres puntos por una victoria, dice. Y un punto a cada equipo por un empate. Muy bien, Javier. Muy bien, Milagro. Bien, Rocío. Bien, Nayet. Bien, Cielo. La siguiente tabla muestra el número de total de goles a favor y en contra de cada equipo. ¿Cuántos goles anotaron en el partido A versus B? Pero ahí dice, los goles, tres puntos por victoria y un punto a cada equipo. Chicos, hay preguntas que te van a dar distractores. No para nada te ayudan en eso. ¿Correcto? Muy bien, Juan. Juan, entonces, como otra vez tengo una casilla vacía, el total de goles a favor, que en este caso son trece, debe ser igual al total de goles en contra. Como trece y seis es nueve. Esto es cuatro. Muy bien, Juan. Juan, y anotamos por aquí. Juan, como queremos el resultado de A con B, queremos aquí, nos recordamos rápidamente que los goles que se dan en el partido de A con B son los goles a favor de A más los goles a favor de B menos en contra los de C. ¿Correcto? Entonces, como vemos, A con B tienen nueve goles. Se me fue para un lado. En contra de C, que son cuatro goles. Sería seis más tres menos cuatro igual a cinco goles. Bien, la respuesta es la A. ¿Correcto? Bien. Pregunta ocho. Dice, tres equipos de fútbol, A, B y C, han jugado dos partidos cada uno. Se dan tres puntos por victoria. Un punto a cada equipo por un empate. La siguiente tabla muestra el número total de puntos y los goles a favor y en contra de cada equipo. Complete la tabla y encuentre los resultados de cada partido. De los tres partidos, dice, jugado así en total, indique la mayor cantidad de goles anotados en uno de dichos dos partidos. Es de la ocho. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuánto sale la ocho? Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. Bueno, a ver, rápidamente, ¿no? Lo que hicimos hace un rato. Los entre A y B. Se anotaron 5 más 2, 7, menos 2. En contra acá, 5. Entre A y C. Sería 5 más 3, menos 5. 3. ¿Correcto? Entre B y C. Sería 2 más 3, menos 3. 2. ¿Correcto? La respuesta sería, muchachos, 5. La D. Puse 4 ahí. Bueno, ahí te lo corrijo. Creo que estaba eso ahí. Muy bien. Pregunta 9. Los equipos de fútbol A, B, C y D jugaron un torneo donde todos los equipos se enfrentaron con todos. Luego dice, la siguiente tabla proporciona alguna información sobre el torneo. Ahí está la tabla. Además, se sabe que el equipo A venció al equipo D 2 a 1. Y que el equipo B perdió con C 2 a 1. Cual fue el marcador del partido entre los equipos A y B. Muy bien, Rocío. Muy bien. Correcto. A ver, chicos. En este caso, a ver, lo primero. Ponemos los partidos que se dan. A con B, A con C, A con D. Siempre primero con A y con cada uno de ellos. Luego agarramos a B, B con C, B con D. Y luego agarramos a C, C con D. B son todos los partidos. ¿Correcto? Bien. Ahora, dice además que el equipo A venció al equipo D 2 a 1. Ah, entonces ponemos por aquí. A venció a D 2 a 1. Y también me dice que el equipo B perdió con C 2 a 1. O sea que C 2 y B 1. Ahí están. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más podemos anotar por aquí? Ojo. Si comentamos la tabla, ustedes se dan cuenta que todos han jugado tres partidos. Fíjense, A tres partidos, B 1, 2, 3, C también tres partidos y D también tres partidos. Todos han jugado tres partidos. ¿Correcto? Bien. Ahora, fácil observar que A le ganó a D porque esto es mayor, igual que C le ganó a D porque esto es mayor. ¿Correcto? Bien. Tenemos a ver, muchachos, ahí que el total de partidos son tres. Partidos ganados por C, uno, que justamente es este. Partidos perdidos deben ser cero porque los empatados son dos. ¿Correcto? Dos empatados. Entonces, muchachos, si C tiene dos empatados, ¿no? Dos empatados y veo que en B no tiene empates, entonces lo debe de ser empatado con A y con D. Un partido empatado, un partido empatado. Que son los dos empatados con C. ¿Eso qué significa? Que el resultado A y C es igual y el de C y D también son iguales. ¿Correcto? Son iguales. Bien. Bueno. Es obvio que A tiene cero partidos perdidos porque el total son tres partidos. Ha ganado dos y empató uno. Acá cero perdidos. ¿Eso qué significa? Que acá el A debe ser mayor que el de B. Los dos partidos ganados. A, B y A, D. Le ganó los dos partidos. ¿Correcto? Bien. Lo mismo. Acá también suma tres. Dos más uno, tres. Esto tiene que ser cero, entonces. ¿Correcto? Como pueden ver, chicos, ya tenemos a ver cómo va en el orden. Quién ganó, quién partió y quién empató. Ya lo tenemos todo ahí. Ahora nos vamos a los goles a favor y los goles en contra. Claro, pero le falta una cancilla. Sí, pero no nos ayudaría mucho porque el total de goles hasta aquí son iguales. Así que esta cantidad también van a ser iguales. No, perdón. Van a tener en función de una variable si quisiera colocarlo. No van a ser iguales porque acá son seis y acá son nueve, ¿no? Claro, si acá lo pongo A, acá sería A más tres para que sean iguales. Pero bueno, veamos a ver qué más podemos anotar por este lado. Bueno, observando la tablita, si queremos seguir completando la tabla, ¿no? Bueno, tengo que partidos ganados por B, acá solamente B ganó un partido, el de acá. Es un solo partido, ¿no? Uno nada más. Entonces, B ha ganado uno y B ha perdido con A y ha perdido con C. Acá entonces colocamos uno y dos. Ya está completado esta parte. Ahora sí nos vamos con los goles. Los goles que hay acá. Normalmente, muchachos, suele a veces trabajarse con los valores más pequeños, ¿no? Por ejemplo, goles a favor de D es uno. Yo veo que acá, muchachos, D ya tiene un gol a favor aquí. ¿Eso qué significa? Que ya no puede haber más goles a favor. Goles a favor de D hay uno. Este es el único gol a favor de D, el que está dando la vuelta acá. ¿Eso qué significa? Que aquí D debe ser cero. Cero ahí y cero allá. Porque este es el único gol a favor. Ahora, al ser cero, por ser empate, esto también es cero. Eso es cero. Y si te fijas en C, en C. Un ratito, chicos. Bien, muchachos. Bueno, ya se dieron cuenta con esa voluntad, ¿no? Entonces, aquí solamente, chicos, nos damos cuenta ahora que C tiene cuatro goles a favor. Tiene cuatro goles a favor. Y acá yo veo que... Perdón, cuatro goles en contra tiene B. Veo que los goles en contra de B son este cero y este dos. Ahí está dando vuelta. Y el cero también. Pero como son cuatro, los goles en contra le faltarían dos. Quisí que A, acá le colocó dos en contra de B. Muy bien, muy bien. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más observamos? Los goles en contra de D, que son tres. Acá tengo uno. ¿Correcto? Acá tengo cero. A D le faltan dos en contra. Porque son tres en total. Acá tiene dos, perdón. Tiene dos en contra, le falta uno. Entonces, vamos a poner aquí cero en contra de D, cero. Dos en contra de... Y como en total son tres, le falta uno. Ahí está uno. Y como B tiene dos goles a favor, dos goles a favor, ¿correcto? Y aquí hay uno. Acá también hay uno. Y son los dos a favor. Esto significa que es cero. Y se acabó el problema. La B. ¿Correcto? Bien. Ok, muy bien, muy bien. Vamos ahora con los temas de planteo de ecuaciones. Muy bien. Recordando, a ver, rápidamente, chicos. Respecto a planteo de ecuaciones. A ver, para empezar, traduzcamos esto. Ustedes lo deben traducir rápido esto de aquí. ¿Está bien? Pero por un momentito, me disculpan, un minutito que tengo que ir a abrir mi puerta. Me llegó el desayuno. Gracias. 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 Damos de vuelta. Yo voy a recoger mi desayuno. Bien, chicos. A ver, veamos. A es dos veces B. A es el doble de B. B es la mitad de A. Todo se refiere a un mismo enunciado, ¿no? A es el doble de B. Si el doble de B es el doble de B es el doble de B es la mitad de A. O también puede trabajar en una sola variable. ¿Correcto? Bien. O indícalo como proporción, nada más. La expresión A es dos veces más que B, ya todo el mundo lo conoce. Se refiere que A es tres veces B. ¿Correcto? O colocando de esta forma. A tres X y B X. También podemos decir que A es dos veces mayor que B. O que B es la tercera parte de A. Pero ya no alcanzaría espacio. La suma de tres números consecutivos. X menos uno. X y X más uno. Es sesenta, dice. Ahora, esta expresión A excede a B. B es excedido por A en cuatro. A excede a B en cuatro. El exceso de A sobre B es cuatro. A es mayor que B en cuatro unidades. Se refiere, muchachos, que el excedente de A y de B es cuatro. La diferencia entre A y B es cuatro. O también lo podemos colocar. Si al BX es la X más cuatro. A excede a B en cuatro. El B es excedido. Cuando hablamos de excedido es porque es el menor. ¿Correcto? Por ejemplo, acá B es excedido por A en cuatro. El exceso de A sobre B. Ese sobre está siendo referencia, ¿no? D es con B. El exceso de A con B. Luego tenemos que por cada dos hombres de cinco mujeres. Hombres 2K, mujeres 5K. También lo puedes escribir como una razón, ¿no? Ustedes lo han hecho en arimétrica también. Entre pollo y gallinas hay 30 aves. Pollo y gallinas 30. O pollos X y gallinas 30 menos X. ¿Correcto? Bien. Bien. Un momentito. 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 Gracias. A ver, problema 11 y 12, problema de planteo. Vamos con la 11 primero. Como ven, chicos, es sencillo porque, si se dan cuenta, es en la mitad de la pizarra nada más. Pregunta 11 y 12. A ver, ¿qué le sale? Dice, dos decenas de libros cuestan tantos soles como libros dan por 2.880. ¿Cuánto cuesta cada libro? Ajá, muy bien, muy bien, Teresita. Bien, pero esa no es la respuesta. Muy bien, Cielo. Tampoco es la respuesta. Muy bien, Javier. Ahora sí, esa es la respuesta. Claro, por eso digo, bueno, porque la intención es lo que vale. No, correcto. Ok, ok. Chicos, pero ojo, que no vale si champeara, no vale si por decena nada más. Eso no está bien. En esta mención, si no estás seguro, mejor no lo marques. A ver, chicos, primero, ¿qué cosa es decena? Decena es 10 unidades, ¿no es cierto? Las docenas son 12 unidades, ¿correcto? Pero chicos, ¿a qué me están preguntando cuánto cuesta cada libro? Dice además que dos decenas, o sea, 20 libros cuestan tantos soles como libros dan por 2.880. Ok, muy bien. Exacto, Teresita. No te han mentido. Decena. Lo que primero vamos a colocar es que cada libro cuesta X soles. Entonces, cuando dice dos decenas de libros cuestan tantos soles. Chicos, primero voy a representar eso. Si un libro cuesta X, dos libros cuestan 2X. Tres libros, 3X. Dos decenas, que son 20 libros, costarán 20X. Ok, muy bien, Teresita. 20X. Correcto. Bien, ahora, pero dice que esta cantidad de soles, porque tantos, recuerda que tantos, tantos es cantidad. ¿Cómo? El cómo significa igual. Igual. A los libros que dan por 2.880. El número de libros que dan por 2.880. Chicos, tú te pones a pensar, a ver, si un libro cuesta, vamos a decir, 10 soles, con esa cantidad, me darán cuántos libros. Si cada libro cuesta 10 soles, por 2.880, nos darían cuántos libros. Obviamente, acá estamos asumiendo, porque no hay otra forma, que cada libro está costando lo mismo. Muy bien, 2.880. Exacto, exacto. Por lo tanto, muchachos, si lo que has hecho para obtener eso, ahora, haz lo mismo para representar cuántos libros me dan por 2.880 soles, sabiendo que cada libro no cuesta 10, sino X. ¿No? ¿Qué colocaría acá entonces? ¿Qué hiciste para obtener el 288? ¿Dividiste o no? Entonces, acá, si cada libro cuesta X, cuando tú dividas esta cantidad entre el valor de cada libro, me va a dar el número de libros exacto que nos dan por 2.880. Esta cantidad es los libros que dan por 2.880 soles. Pero esta cantidad es lo mismo que la cantidad de soles que cuestan dos decenas. Chicos, ahora, operar. El X pasa a multiplicar, el 20 a dividir, y tendríamos esto. X cuadrado, 144. El cuadrado pasa como raíz, X vale 12. Es justamente lo que pedían. Cada libro cuesta 12 soles. ¿Saben? ¿Entendieron, muchachos? Ok, ok. Chicos, sí, los problemas de planteo son interesantes porque hay que leer, interpretar. ¿No? Esta pregunta ya viene en el examen de misión también varias veces, con diferentes historias, obviamente. Dice, Roberto no sabe comprar, no sabe si comprar 56 borradores o, por el mismo costo, 8 lapiceros y 8 plumones. Si decidió comprar el mismo número de artículos de cada tipo, ¿cuántos compró en total? Otra pregunta de planteo. Bien, veamos. Chicos, yo no sé cuánto es el costo de un borrador, cuál es el costo de un lapicero, cuál es el costo de un plumón. No lo sabemos. Así que vamos a poner por aquí el costo de cada borrador, el costo de cada uno de los lapiceros y el costo de cada uno de los plumones. Ah, muy bien, Teresita. Correcto. Ahora, fíjate que cuando crees que están mal, está bien. Ok, esa es la respuesta. Muy bien. Entonces, decimos, a ver, cada borrador, X soles, cada lapicero, Y soles y cada plumón, pongámosle Z soles. Sí, son ironías de la vida, ¿no? Muy bien, Rocío. Muy bien. Ok. A ver, chicos. Cuando dice que no se debe si comprar 56 borradores. Bueno, en 56 borradores, cada borrador cuesta X. Lo que gastaría en eso son 56 X. Esto es lo que cuestan los 56 borradores. O, por el mismo precio, eso significa que es igual, 8 lapiceros y 8 plumones. Pero como cada lapicero es Y y cada plumón es Z, 8 lapiceros y 8 plumones serían 8Y más 8Z. Sacándole octava a toda la ecuación, octava es 56, 7, X, octava, octava, Y más Z. Y tengo ahí una relación. Pero dice luego, si decidió comprar el mismo número de artículos de cada tipo. Ajá. Los chicos, ha decidido comprar la misma cantidad. Pero no sé cuánto es eso. Vamos a decir, a ver, que ha decidido comprar N artículos de cada tipo. Ya no le pongo X porque ya lo usamos en X. N de cada tipo. ¿Eso qué significa? Que compró N borradores a X soles cada uno, gastaría NX. N lapiceros a Y soles cada uno, gastaría NY. Y lo mismo con NZ. Esto es lo que gastaría. Pero estos muchachos se decidió comprar en vez de comprar los 56 borradores. ¿Correcto? Es decir, este costo y este costo tendrían que ser iguales porque esto es lo que está decidiendo. Recuerda que acá también dijimos igual. Entonces, esto es igual a 56X. Porque decidió comprar, en vez de comprar esto, decidió comprar esto otro. Obviamente con el mismo dinero. ¿No? Porque estamos hablando de la misma persona. Factorizamos N. ¿Correcto? Nos quedaría esto. Pero nosotros tenemos que Y más Z es 7X. Más X serían 8X. Y por N. Igual a 56X. El 8X pasa a dividir. El X se simplifica. Y 56 entre 8, 7. Pero, ¿ha comprado 7 de cada tipo? Muy bien, Javier. 7 borradores. 7 lapiceros. Y 7 plumones. ¿Cuántos compró en total? 21. Muy bien, Nayet. La respuesta, la D. Ok, Heli. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con la pregunta 13. Dice, de 200 canicas entre amarillas, verdes, rojas, se observa que por cada dos no rojas hay no, hay tres no amarillas. Y por cada cuatro verdes, hay siete que no lo son. ¿Cuántas canicas verdes hay por cada diez rojas? Fíjese, chiquita nomás la pregunta. Ajá. Muy bien, Rocío. Correcto. Muy bien. No había entendido tu respuesta. Ocho. Pero bueno, cuando lo leí, ya me di cuenta que estabas dando la clave. Muy bien, muy bien. Correcto. Ok. Ah, muchachos. Fíjense. Hay varias formas de resolver los problemas, chicos. Ustedes lo pueden hacer de muchas maneras. Hay muchas maneras de resolverlo. Muy bien. Ok, ok. Sí te entiendo. Fíjense, muchachos. 220 canicas entre amarillas, verdes y rojas. Voy a trabajar en esta forma. Amarillas, verdes, rojas, 220. A me representa el número de canicas amarillas, V la de las verdes y R la de las rojas. Por cada dos, dice, por cada dos no rojas, hay tres no amarillas. ¿Qué significa no rojas? Significa amarillas y verdes. ¿Y qué significa no amarillas? Rojas y verdes. Pero me está diciendo, muchachos, que por cada dos de estas de aquí, hay tres de estas. O sea, lo que dijimos hace un rato, ¿no? En la introducción del planteo, es que estos están de dos a tres. Le ponemos dos X y tres X. O dos K y tres K, como quieras. Luego uno dice, y por cada cuatro verdes, hay siete que no lo son. O sea, verdes, y las que no lo son, son las rojas y las amarillas. Pero por cada cuatro de estas, hay siete de estas. Entonces, la proporción es de cuatro a siete. Pero si te das cuenta, si yo sumo todo esto, nos dan todas las 220. Verdes más rojas más amarillas. Y cuatro Y más siete Y es once Y. De acá, muchachos, el Y no sale 20. Entonces, las verdes son cuatro veces 20. Y eso es 80. Y las rojas más las amarillas son siete veces 20, que son 140. ¿Correcto? Chicos, como ya tenemos que las verdes son 80, lo puedo utilizar aquí. Los paso a restar y me quedan que las azules, perdón, las amarillas, son dos X menos 80. Y las rojas son tres X menos 80. Y si sumo otra vez, yo tengo que eso es 140. Amaría más rojas. Suma cinco X menos 160. El X, chicos, nos sale 60. Pero nos piden cuántas canicas verdes hay por cada diez rojas. Las verdes las tenemos, que son 80. Las rojas serían entonces, las rojas, reemplázalo aquí, tres por 60, porque le equivale a 60, menos 80. Y eso es 100. Ahora, observa las verdes 80 y las rojas son 100. Verdes 80, rojas 100. Si le quito un cero, si las rojas son 10, las verdes son 8. Entonces, ¿cuántas canicas verdes hay por cada diez rojas? Hay ocho verdes por cada diez rojas. En esa proporción. Se acabó. La respuesta, la A. ¿Entendieron, muchachos? Ok, muy bien, muy bien. Vamos ahora, la 14 no la hice porque estaba un poco más fácil. La 15. A él le dice a Carla, tú tienes el quinto por la tercera. Parte de lo que tengo. Menos 30 soles. Carla asiente y dice, pero si yo tuviera el triple de lo que tengo, tendría nueve más que el doble de lo que tú tienes. ¿Cuánto dinero tiene Ales? Ok, Teresita. Bien, chicos, es un problema bueno que conjuga mucho el verbo tener. Hay que tener siempre cuidado para identificar a los protagonistas del problema y las cantidades que intervienen. Yo observo que hay dos personas que están involucradas, que son Ales y Carla, y hay dos situaciones. Una situación real, que es la que tienen, y otra situación supuesta, que es la que tuviera, ¿no? Cuando dice Carla, pero si yo tuviera, ¿correcto? Es un supuesto. Entonces, podemos ordenar la información, chicos, aquí. Ales, Carla, lo que tiene y el supuesto. Cuando empezamos en la primera parte, Ales, el que habla, dice, Carla, tú tienes el quíntuplo de la tercera parte de lo que tengo, menos 30. Ales, yo no sé cuánto tiene Ales, pero para que tenga tercera parte, le podemos colocar 3X. Porque lo que dice Carla, tienes, dice Ales, tú, Carla, tienes el quíntuplo de la tercera parte de esto. La tercera parte de 3X sería X. Su quíntuplo es 5X, pero dice menos 30 soles. Ahí está. Esto es lo que tiene Carla. Y luego Carla responde, ¿no? Asiente, o sea, dice, baja, vamos a decir, dice sí. Y dice luego, pero si yo tuviera el triple de lo que tengo. Ajá, está hablando Carla. Carla dice, si yo tuviera el triple de lo que tengo, tendría 9 más que el doble de lo que tú tienes, le dice. O sea, le está diciendo que esto, esto, ¿correcto? Sería igual a 9 soles más que el doble de esto. O sea, el doble de esto más 9 soles. Y se acabó. Operamos, a ver, 15X menos 90, 6X más 9. Esto pasa a restar, el 90 negativo a sumar, el X vale 11. ¿Y qué nos piden? ¿Cuánto dinero tiene Alex? Y lo que tiene Alex es 3 veces X. Y 3 veces X sería 33. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Acá creo que las claves no las corregí. No sé por qué me ha salido el 15 ahí. Ah, me ha olvidado de corregir. Es que lo que pasa es que eran 4 claves, 5 claves. Y borré la que era la clave. Ok, ahí te lo corrijo. Y te lo corrijo mal. Ahí está. Ok. Ah, sí. En la zona que le di estaba el 33, ¿no? Sí estaba bien. Sino que creo que ha sido al momento de pasarla acá, no la corregí. Sí, sí, sí. Acabo de ver que el 33 estaba bien. Ok, Rocío. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos ahora con preguntas de... Igual te ocurrió entonces que a mí. No sé por qué escribiste 15. Vamos con problemas de 4 operaciones, que son problemas de planteo de ecuaciones. Por ejemplo, la pregunta 14, si no me equivoco, es un problema que también se puede resolver con 4 operaciones por el cangrejo. Y además, es una pregunta parecida a la 16, ¿no? Por eso que también lo hice la 14. Vamos a hacerla por acá. La pregunta 16. ¿Qué es parecida a la 14? Y es una parecida, creo que la que está veniendo en el examen. Y se retiran de un depósito las dos terceras partes de su contenido, más 40 litros. En una segunda operación, se sacan los dos quintos del resto y por último los 84 restantes. Determine la cantidad inicial. Chicos, ¿eso se puede resolver por planteo de ecuaciones? Claro que sí. ¿No? Usando una variable se puede resolver. ¿Correcto? Muy bien. Pero, así es. Casi idéntica, ¿no? Sí. Muy, 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 demasiado parecida. Entonces, muchachos, en este caso lo voy a resolver por el cangrejo. ¿Cuándo aplicamos el cangrejo? Una pregunta de este tipo. La cantidad inicial no se sabe. A esa cantidad inicial se le someten a una serie de operaciones sucesivas que se refiere sobre lo que se va quedando. Y luego, muchachos, se tiene una cantidad final que es dato del problema. Que en este caso, cumple esas características. Entonces, ponemos por aquí. Inicialmente, ¿correcto? No sé cuánto había. Dice, se retiran de un depósito los dos tercios de su contenido más 40 litros. Chicos, me interesa lo que va a quedar aquí. Tú sabes que si de la cantidad X, tú retiras los dos tercios de X menos 40 litros, lo que va a quedar es lo que había menos lo que estoy retirando. ¿Correcto? Y si tú restas esto, es X tercios menos por menos más 40. Y eso es evidente. Chicos, cuando tú retiras, a ver, o restas las dos terceras partes, lo que te queda es un tercio de eso. Y si retiras 40 más, te va a quedar 40 menos. Entonces, muchachos, lo que está quedando aquí, aquí es un tercio de esto. Recuerda que la palabrita de significa por. Un tercio. Y si retiras 40 más, no, vamos a decir acá, más 40. Ah, perdón, acá era más 40. Más 40. Entonces acá sería menos por más, menos. Menos 40. ¿Está bien? Bien, si retiras 40 más, te quedan 40 menos, obvio. Luego, muchachos, nos dice, luego nos dice, en una segunda operación, se sacan los dos quintos del resto. O sea, muchachos, de esto yo saco sus dos quintos. ¿Y qué va a quedar? Si tú sacas de una cantidad sus dos quintos, te va a quedar los tres quintos. Eso es fácil, está el numerador con el denominador, nada más. Y por último, los 84 restantes. ¿Qué significa? Que esto que resta es 84. Ahí está. Y como dijimos, chicos, vamos hacia atrás como el cangrejo. Pero las operaciones inversas. Si acá es por tres quintos, al revés será por cinco tercios. ¿Correcto? Si aquí es por un tercio menos 40, al revés, el orden también es al revés. Sería más 40 por tres. Por tres entre uno, que es lo mismo que decir por tres. Ahora sí, 84 por cinco tercios. 84 entre tres, 28. 28 por cinco, 140. 140 por tres, chicos, eso viene a ser 420. ¿Correcto? No, 140 por tres, 420. ¿Correcto? Más 40. ¿Cuánto sería esto? 450, ¿no? 420 más 40, 450. No, que no le puse. Por ponerlo rápido. ¿Correcto? Perdón, 460 sería, ¿no? La cantidad inicial sería 460, exacto. Bien, ya lo corregí. Bien, entonces, chicos, esos problemas de cangrejos con fracciones se pueden trabajar fácilmente. ¿Correcto? Quizás aquí de repente debería haber dado algo para que se corrija, ¿no? Pero bueno, así como está, la respuesta es 460. Pregunta 17. Ah. Sí, el orden, sí, le he puesto al revés acá. Tiene razón, tiene razón, acá lo he puesto mal. Los estaba corrigiendo por las puras. A ver, acá, en el problema de aquí faltaba. A ver, acá, en el problema de aquí faltaba. Le dije que el orden también era, tenía que ver ahí, más 40 por, ahí está. Era, más 40 por 3. El orden también le dije que también involucra. ¿Correcto? El orden también involucra. Más 40 por 3, 180 por 40, más 40, 180 por 3, 540. Está bien lo que había puesto en un inicio. Sino que lo había colocado mal aquí. Pero era más 40 por 3. Por eso que lo corregí rápido, nada más porque ya lo había hecho así. Bien, entonces la respuesta es la C. Exacto, muy bien, 540 a la C. Aquí lo había puesto mal, como repito, era, si aquí era por un tercio menos 40, el orden también es al revés. Acá es más 40 por 3. ¿Correcto? Bien. Pregunta 17. Sí. Si aquí hay un montón de 64 monedas de 15 gramos cada uno y otro de 44 monedas de 30 gramos cada uno. ¿Cuántas monedas deben intercambiarse para que sin variar el número de monedas de cada montón, ambas adquieran el mismo peso? Bien, chicos, tenemos el primer montón, 64 monedas cada uno de 15 gramos. El segundo montón, 44 monedas cada uno de 30 gramos. Bien, ¿qué hacemos muchachos para este problema? Primero, vemos cuántos gramos hay en total. Porque, ojo, acá me dice cuántas monedas deben intercambiarse para que sin variar el número de monedas de cada montón, ambas tengan el mismo peso. Entonces, lo primero que voy a ver es cuál es el peso de cada montón. A ver, esto, muchachos, 64 por 15 es 960. Acá es 44 por 30 es 1.320. El total vendría a ser la suma y eso es 2.280 gramos. Lo que se decía es que este montón y este montón tengan el mismo peso. Entonces lo divides entre dos. Porque el total sigue siendo el mismo. 2.280 en partes iguales, 1.140. Ahora, observo yo que este montón tenía 1.320 y luego debe tener 1.140. ¿Qué significa? Que debe perder, ¿no? Debe perder 80, 180. También no puede trabajar con él. Debe perder 180. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos aquí? Te das cuenta que cada vez que tú intercambias, si tú intercambias una moneda, una de 15 gramos por una de 30 gramos, este montón de acá, chicos, pierde 15. ¿Correcto? Por cada moneda que se intercambia, el segundo montón pierde 15 gramos. Entonces, de los dos, podemos plantear, chicos, a ver, si tú intercambias una moneda, pierde 15. Si intercambias dos, pierdes 30. Si intercambias tres, pierdes 45. Pero debe perder 180. Entonces, bastaría dividir 180 entre 15 para saber cuál es el número de monedas que se van a intercambiar. ¿Correcto? Porque debe perder 180 gramos. Y por cada moneda, pierde 15. Y eso sería muy bien. 180 entre 15, 12. Esa es la respuesta. ¿Correcto? Bien. Sabemos también, muchachos, la 18. También está resuelta la 18 hasta la 19 resuelto. Bien. Ahí lo dejamos. La 18 y la 19. Voy a resolver algunas más, por si acaso, para la B y la P. ¿Correcto? Sí, porque no acá se han tiempo a veces para resolver todas. Aunque la 18, bueno. Están más o menos la 18 y la 19. Bien. Ok. Ahí lo vamos a sacar, chicos, para no quitarles su descanso. Ya no digo recreo, porque es descanso. Ok. Gracias, muchachos. Cuídense. Bye, bye.